Una charla sobre el actual panorama político que atraviesa el país fue el tema principal de la presentación del destacado abogado y ex-contralor nacional Ramiro Mendoza. Ilustre invitado que estuvo a cargo de dar el puntapié inicial a este año académico 2015 para la Universidad Autónoma de Chile con sede en Temuco. Hemos estado trabajando temas que de una u otra manera yo vengo transmitiendo hace mucho tiempo que es en relación con nuestra mejor calidad de gobernanza, con las potencialidades que Chile tiene desde el punto de vista de su estructura y de los riesgos inherentes que significan todos los visos de problemas de corrupción, de problemas de financiamiento del Estado y problemas de articulación y mejor eficiencia por parte del Estado. Los nuevos paradigmas de la gobernanza que Chile necesita fue el título de la presentación de este connotado abogado, quien fue invitado por el vicedecano de la Facultad de Derecho, Francisco Liubitich. Esperamos que disfruten de su charla magistral y en conjunto con profesores, alumnos y también invitados especiales podamos compartir con él este importante momento para nuestra institución. Lo que queremos es motivar precisamente con estos grandes personajes de nuestro país la disposición de los alumnos a poder estudiar, a poder formarse adecuadamente. Y nada mejor que hacerlo con un invitado como el que tenemos hoy día, que es el ex contralor y actual decano de una nueva universidad a la cual está él asumiendo próximamente, Ramiro Mendoza. Todos conocen la trayectoria de él, de manera tal que el realce que se le da de parte de un universitario como lo es hoy en día a esta casa de estudio nos parece muy significativo. Estudiantes y académicos reflexionarán sobre las consecuencias de los últimos casos de corrupción en el país a través de un profundo análisis político hecho por Mendoza. Visita cuyo propósito fundamental fue entregar un aliciente para todos estos alumnos que recién dan sus primeros pasos en la vida universitaria.